Hola hijitos, nos encontramos en nuestra clase de civismo de grado primero. Para el día de hoy les traigo el tema del grupo fraterno. Sus papitos también tienen o pertenecen a un grupo familiar. Ellos tienen a sus padres, a sus hermanos, y en el momento en que ustedes nacieron empezaron a ser parte de ese grupo familiar. Recordemos que debemos tener a nuestra mano el cuaderno de civismo, nuestro lápiz rojo y nuestro lápiz negro. En nuestro cuaderno de civismo vamos a escribir como título Nuestro grupo fraterno, con rojo. Nuestro grupo fraterno. Y vamos a dejar un renglón. Vamos a empezar a escribir con nuestro lápiz negro. Así, con tilde en la i, Como Tenemos Una Bella Con b y con e y Familia Coma Igualmente Papá Con tilde en la i, con tilde en la i, con tilde en la i, crecieron Con Sus Sere Queridos Punto aparte Y dejamos un renglón. Y dejamos un renglón. Seguimos con negro. Todos Ellos con e y Forman Parte Del Grupo Fraterno 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 Llamado Con e y Familiares Familiares Coma Con Quienes Compartimos Constantemente Constantemente Punto aparte Entonces, ¿Qué quiere decir esto, hijos? Que sus papitos también tienen una mamá y un papá y que ellos nacieron dentro de ese núcleo familiar. Y en el momento en que ustedes nacen, hacen parte de ese grupo fraterno. ¿Y quiénes hacen parte de ese grupo fraterno? Los abuelitos, los tíos, los primos. Y todos estos miembros familiares comparten constantemente momentos especiales. Entonces, niños. Cuando ustedes nacen, cada miembro de la familia tiene una función. Por ejemplo, hay una función educativa. Esta función educativa la ejercen los miembros de la familia. Por ejemplo, la mamá y el papá. En el momento en que ustedes nacen, su mamá y su papá empiezan a enseñarles diferentes cosas. A educarlos. ¿Cierto? Empiezan a enseñarles a comer, empiezan a enseñarles el cómo bañarse, el cómo alimentarse adecuadamente, cómo vestirse. Y cada uno de ellos va realizando una función. Que es esa función sociabilizadora. También hay otra función que es la función económica. Entonces, los miembros de la familia tratan de que ustedes no tengan necesidades. Es decir, de cubrir esas necesidades que pueden tener. Como por ejemplo, la ropa, el estudio, los implementos de aseo. Ustedes no tienen por qué preocuparse dónde vivir o cómo alimentarse o cómo estudiar. Porque sus papitos y los miembros de su familia, ellos hacen esa función. Miran cómo pueden cubrir esas necesidades que ustedes tienen. También hay una función de solidaria. Esa función solidaria significa que todos los miembros de la familia les dan afecto a ustedes. Les brindan amor, les brindan cariño. Y hacen que entre todos puedan ayudarse, puedan colaborarse. Entonces, esa es la función solidaria. Donde todos los miembros de la familia se ayudan, comparten, colaboran. Cada uno debe tener una tarea y un rol dentro de la familia. Y por último, está la función protectora. La función protectora es donde todos los seres o todos los miembros que pertenecen a la familia deben cuidarse y protegerse. Siempre deben cuidar su seguridad y deben establecer normas para que todos los miembros de la familia se encuentren bien. Bueno, espero que me hayan entendido esas diferentes funciones que tienen los miembros de la familia. Y cómo cada uno puede compartir y colaborar dentro de ella. Continuamos en nuestro cuaderno de civismo. Y vamos a escribir con rojo. Función con C y tilde en la O. Educativa. Dos puntos seguidos y con negro. Sociabilidad. Entre paréntesis, escribimos contacto con nuestros familiares. Y cerramos paréntesis. Entonces, lo que les estaba explicando, hijitos. La función educativa se hace mediante la sociabilidad que ustedes tienen con todos los miembros de su familia. Ya que cada uno de ellos se encarga de enseñarles algo. Ustedes van aprendiendo a medida que se van desarrollando. Bueno, cerramos paréntesis. Dejamos punto aparte y dejamos un reglón. Ahora, con rojo, escribimos función con C y tilde en la O. Económica. Con tilde en la segunda O. Función económica. Dos puntos seguidos y con negro. Cubrir nuestras necesidades. Con C y con S. Punto aparte. Cubrir nuestras necesidades. Como ya les expliqué, es cubrir esas necesidades que tienen los miembros de la familia. Ya puede ser de educación, los implementos de aseo, el vestido, la vivienda, etc. Entonces, cada miembro de la familia se encarga de cubrir esas necesidades que ustedes tienen. Bueno, punto aparte y dejamos otro reglón. Ahora, escribimos con rojo función solidaria. Función solidaria. Dos puntos seguidos y escribimos con héroe. Se desarrollan, con los dos palitos, afectos que permiten ayudarnos. Punto aparte. Entonces, como les había explicado, aquí es donde todos los miembros de la familia se ayudan. ¿Cierto? Brindan amor, brindan cariño, brindan afecto. Y de esa manera, pues, vivimos nosotros en familia y en armonía. Bueno, punto aparte y dejamos un reglón. Ahora, escribimos con rojo función con seis tildes en la O, protectora. Dos puntos seguidos y con negro. Seguridad y cuidado. Entonces, como les decía, es donde los miembros de la familia se cuidan, se protegen, se ayudan. Todos los miembros de la familia hacen que haya una seguridad dentro de su núcleo familiar. Bueno, hijitos. Entonces, espero que hoy hayan aprendido que todos los miembros de la familia hacen o pertenecen a un núcleo familiar. Y que cada uno comparte y también tiene una tarea dentro de su familia. Ya puede ser una tarea educativa, una tarea económica o una función económica solidaria o protectora. Entonces, los invito a que ustedes y cada familia identifiquen cada uno de sus miembros y cuál de esas funciones cumple cada uno. Entonces, para terminar este temita, entonces vamos a hacer el primer puntico de una actividad. Vamos a recortar, ya sea en una cartulina, en una hojita o en lo que tengan a mano, un triángulo. En ese triángulo vamos a dibujar a nuestra familia. Después de haber dibujado a nuestra familia y haberle coloreado, por el otro lado del triángulo lo vamos a dividir de la siguiente manera. En el centro vamos a escribir esposos. Arriba vamos a escribir madre o mamá. A un lado, padre y al otro lado, hijos. Y en cada uno vamos a escribir cuál es la función de la mamá en nuestro hogar. Cuál es la función del papá en nuestro hogar. Cuál es la función de los hijos. Y cuál es la función de ellos como esposos. Y cómo todas estas funciones nos ayudan a vivir en armonía. Bueno, niñas, espero que les haya gustado nuestro temita. Y nos veremos pronto en nuestra clase virtual. Chao, chao, hijitos. Chao, 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 chao